Cuando se apaga el amor, el corazón se queda en llamas Cuando se acaba, se acabó, no hay refugio en las palabras Es una herida que nos sana Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera al día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Cuando recuerdo el amor Cuidas todo por lo vivido Ya no te detiene el temor De pronto nada se ha perdido Aunque no tengas sentido Te esperé, llegué a sentir que me moría Te esperé, como la luna espera al día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Te esperé, y al sentir que me morías Te esperé, como la luna espera el día Lo intenté, pero continuó la vida Te esperé, pero el tiempo cerró la herida Te esperé, pero alguien más llegó a mi vida ¡Yeah!